A través de las herramientas de Virtual Reality, Augmented Reality y Artificial Intelligence en la parte del proceso educativo. Ahora les quiero preguntar, ¿lo quieren en inglés o en español? A ver, ¿quién quiere inglés? ¿Y quién quiere español? Ok, pues mi timita. Ok, ya sé qué vamos a hacer. La presentación está en inglés, la voy a dar en español. Y la voy a leer un poquito ahí. Bueno, ¿quién aquí cuando estaba chico decía yo quiero ser astronauta? No, yo también. Entonces, desde que estaba chico tenía esta inquietud de ser astronauta, ¿no? Todos lo tuvimos, era como siempre el sueño de hacer algo padrísimo. Hoy aquí en Campus Party les voy a platicar un poco acerca de mí. Soy orgullosamente mexicano, estoy aquí en Guadalajara, estudié en el ITESO y soy el director y CEO de una compañía que se llama T-Division y de otra compañía que se llama Inmersion Vrelia. Estas compañías se han dedicado a lo largo de los años a todo lo relativo a tercera dimensión, a realidad virtual, estereoscopía, head-mounted displays. Entre otras cosas, desde el año 2003, trabajamos con empresas como Northrop Grumman, que es una empresa militar, Lockheed Martin, la NASA, el Langley Space Center de la NASA que está en Estados Unidos, también con el Ames Research Center de la NASA y diferentes unidades más, proporcionándoles nuestras plataformas y nuestras tecnologías. Las empresas están basadas en Estados Unidos, pero como les decía, soy orgullosamente mexicano. He tenido la oportunidad de participar en diferentes paneles de diferentes tecnologías y les platico cómo empezó todo. ¿Quién se acuerda del View Master, ese aparatito rojo donde le ponías un disco y veías una imagen? Sí, a todos los que se acuerdan. A mí también me regalaron uno cuando estaba chico y yo cuando lo veía, decía, ¿por qué las imágenes se ven tan reales? Se ve como si estuvieras ahí físicamente viendo... Me han regalado uno de un tema de unos delfines. Se veía el delfín como si estuviera ahí enfrente de mí. Pero al mismo tiempo había una serie de televisión que se llamaba Flipper, que era un delfín muy inteligente ahí en la televisión, en Canal 5. Y yo veía Flipper y decía, ¿por qué Flipper no se ve tan real como el View Master? ¿Alguien tendría que inventar una televisión que se viera como el View Master de real? Pero estaba yo muy chico, nueve años. Ya estoy viejo. Entonces resulta que con el tiempo estudio aquí en Guadalajara, ingeniería electrónica, aprendo a programar sistemas de diferentes tipos, firmware, hardware, software, middleware, todo lo que fuera ensamblador y todo lo demás. Y hago una compañía con la idea de hacer televisión en tercera dimensión. Dije, alguien lo tiene que hacer, nadie lo ha hecho. Esto fue en el año 1999. Les digo que estoy viejo. Algunos de ustedes no habían nacido. Casi, casi. Entonces me pongo manos a la obra y hago un proyecto que le llamé T-Division, Three Dimensional Vision, que era el objetivo de capturar imágenes en tercera dimensión estereoscópico, comprimirlos, codificarlos, transmitirlos, recibirlos, generarlos por computadora y después verlos en un Head Mounted Display. En aquel entonces el Head Mounted Display era un casco de un kilo y medio. Era pesadísimo. Y las computadoras que tenía que usar para hacerlo eran enormes y los sistemas digitales eran también complicados. Pero funcionó y funcionó muy bien. Entonces terminé patentando todas estas cosas, todas estas patentes que incluían el sistema de compresión, el sistema de descompresión, el sistema de generación de lo que es la emulación de los ojos. Cuando nosotros nos acercamos algo hacia la vista, nuestros ojos se cruzan, ¿no? O sea, te lo pones muy cerca, estás viendo visco. Es porque nuestros ojos convergen en el punto de interés. Si esto está hasta el infinito, mis ojos son paralelos viéndolo y es como si fuera el mismo objeto. Pero cuando está muy cerca de mí, mis ojos convergen y es como si estuviera muy cerca. Esa convergencia dinámica que va cambiando en función del objeto de Internet, también la patente. Entonces, a lo largo de los años, patente todo esto y dije, bueno, algún día, esto fue en el año 2000 y 2001 y 2002 y 2003, dije, algún día todos vamos a tener el poder de procesamiento en la palma de la mano o en nuestra casa para poder tener el sistema digital que nos permita ver todas estas imágenes en la comodidad del hogar. Y así lo hice. Pero pasaron los años, hice los prototipos y empiezo a trabajar con empresas militares, como las que le comentaba. Northrop Grumman, Lockheed Martin, sobre todo para sistemas de control remoto, visualización remota, entrenamiento remoto, exploración de tanques nucleares y de lo que sería el vessel, o el, digamos, como el vaso nuclear donde se guarda el reactor, que no se puede acercar la gente, porque hay mucha radioactividad. Entonces, mandábamos un robot a control remoto y lo controlaban con nuestro dispositivo de T-Division y unas cámaras que también estaban en el rover, como si estuviera caminando una persona, pero no había nadie, no había tal. Entonces, empezamos a trabajar con ellos, todos en Estados Unidos, y nos fue muy bien. Y de repente, empiezo a hablar con las empresas como Samsung, Sony, Panasonic, y con empresas como Warner Brothers y Disney. Y les digo, oye, ¿se puede hacer 3D? Ya lo estoy haciendo con los militares, ya lo estamos haciendo para la NASA, lo estamos haciendo para X, Y, Z. Estamos trabajando también con hospitales, con universidades, la Universidad de Iowa, la Universidad del Northwestern. Y le explico a todos ellos, ya en el lado de Consumer, ya podemos llevar todo esto a la casa. Esto fue en el 2008. Y los convenzo de que empecen a utilizar nuestra tecnología para el hogar y empezamos a tener ya películas como Warner Brothers Polar Express o las películas de Disney y de la familia del futuro. o DreamWorks en Kung Fu Panda y las empecé a poner en Blu-ray para enseñarles que se podía poner en un Blu-ray toda esta información. Y resulta que hacemos todo el proceso de estandarización. Me toca empezar a hablar por todos lados en foros como este, en diferentes partes del mundo, acerca de la estandarización de 3D que se puede hacer, que podemos llegar al hogar. Y en el 2009 nos convertimos nosotros en el estándar de lo que es ahora el Blu-ray 3D. Ese Blu-ray donde pones una película y te pones unos lentes en la tele y puedes ver en tercera dimensión. Después de eso, aún así, yo insistía en que necesitaba llevar todo esto al hogar. Entonces, di el siguiente paso y empecé a otra compañía que se llama Inmersion Brelia. Inmersion Brelia la podrán encontrar en internet. Tenemos una serie de productos y tenemos una misión. Quiero utilizar toda esta tecnología de realidad virtual que he estado trabajando durante muchos años. Toda esta tecnología de 3D, de estereoscopía, de visualización remota y todo esto que hemos estado haciendo con los militares y NASA, lo quiero llevar ahora a todos y cada uno de los usuarios. Y así empecé la compañía en el año 2014. Antes que Google Cardboard, antes que el Gear VR, antes que Oculus. Entonces, empezamos a trabajar, empezamos a hacer varias cosas. y tenemos una misión. Nuestra misión es la siguiente. Aunque las roller coasters, las montañas rusas y matar zombies en realidad virtual es padrísimo. Ver un concierto es entretenidísimo o escuchar o ver un partido de fútbol también es entretenidísimo en VR. Muy bien, qué bueno. Nosotros estamos más enfocados a la parte educativa. Nosotros estamos sumamente enfocados a llevar esto como una plataforma que acelere el conocimiento humano. Entonces, lo que queremos hacer es acelerar el proceso cognitivo de todos los seres humanos a través de herramientas como esta. No nada más realidad virtual, también realidad aumentada e inteligencia artificial. Estos son algunos de los productos que tenemos. Tenemos un producto que funciona con cualquier smartphone, iPhone, Samsung, LG, HTC, LG, el que ustedes quieran. Muy similar al Cardboard, muy similar al Gear VR, pero superior en óptica, superior en compatibilidad y superior en ergonomía. Estamos vendiéndolo ya en 22 países, lo pueden encontrar en diferentes lugares como Liverpool, ahí va el comercial, pero lo pueden encontrar en Liverpool. Tenemos otro producto que es como más para profesional, que es el que estamos trabajando con las universidades, que se llama el Blue Sky Pro y otro que se llama el Prodigy One. Y también tenemos una plataforma que le llamamos el Alterspace. Este Alterspace es para que puedan ustedes generar contenido, subirlo al Alterspace y compartirlo, venderlo, rentarlo, vender una suscripción o cualquier cosa. Ustedes deciden cómo quieren comercializar, entregar, distribuir o facilitar su contenido. Alguien de ahí, a ver, cuéntenme una cosa para saber más o menos la audiencia. ¿Quién programa, ¿quién hace programas aquí? ¿Quién desarrolla? Ok, perfecto, desarrolladores, muy bien. ¿A quién le gusta Unity y todos los desarrollos de, ah, pues genial, ahí están, perfecto. Entonces, todos ustedes tienen la inquietud de desarrollar ahora aplicaciones de realidad virtual. Y hay muchos retos. Cuando tú hagas una aplicación de realidad virtual, quieres que esa aplicación sea vista por el mayor número de usuarios posible. Porque si no, ¿cómo la vas a comercializar? Quieres llegar al mayor número. Pero si lo haces hoy para las herramientas de, por ejemplo, que son cerradas, de ecosistemas cerrados como Oculus o como el Gear VR, el número de usuarios realmente es limitado. ¿Cuántas personas pueden comprar una computadora de 3 mil dólares para usar el Oculus? Pues no muchos. Es complicado. ¿Cuántos tienen el S7 de Samsung? No mucha gente. Entonces, ¿cuál es mi mercado? Pues muy reducido. Pero, ¿qué pasa si te damos las herramientas como desarrollador gratis? Te las damos para que tú puedas desarrollar tu primer videojuego de realidad virtual el primer día en una cuestión de cuatro horas o tres horas y después lo publicas y estás llegando a miles de usuarios de cualquier plataforma, de cualquier teléfono, de cualquier computadora, Mac, PC, Windows, OS X, Android, no importa. Esas son las herramientas que queremos darte porque queremos que ustedes desarrollen el contenido y que puedan llegar a la mayor parte de usuarios. Ese es el Alterspace. Durante muchos años he tenido la oportunidad de trabajar con el Solar System Virtual Reality Institute de la NASA. El director Joe Minafra ahí está en California en un lugar que se llama el Ames Research Center. Está abajo de San Francisco. Tienen hangares de la NASA, ahí están diferentes empresas, parte del Jet Propulsion Lab también está por ahí. Y hemos trabajado con ellos durante muchos años con nuestros sistemas de visualización. Entonces hice un pequeño experimento con ellos. Les dije, ustedes tienen un tema para capturar toda esta información diario. O sea, estamos hablando que se capturan cuatro terabytes de información generada por naves espaciales todos los días. De satélites, de exploradores, de información que está en el sistema solar, el estéreo. Toda esa información, el EOSDIS, que es un sistema también de captura de información, el Earth Observing System Data, está generando información a tres petabytes desde el año 2005 hasta el día de hoy. Llevan seis petabytes acumulados hasta el día de hoy. Toda esa información está en la NASA, en los servers de la NASA. Y también tienen el SDO, el Solar Dynamic Observatory. Toda esta información se está generando. ¿Quién la utiliza? ¿Quién la ve? ¿Quién la procesa? ¿A quién le llega? Pues no a mucha gente, nada más a los científicos de la NASA. Entonces, hice un pequeño experimento y les dije, de tu división del Lunar Reconnaissance Observatory, que es el que le da vueltas a la Luna y la reconoce, captura lo que es la topografía de la Luna a través de sistemas LIDAR o sistemas de láser. Es un escaneo, manda láser, mide cuánto se tarda en regresar y ves si esa parte de la Luna está muy profunda o no muy profunda. Y empieza a generar todo un mapa y toma fotos de altísima resolución y empiezas a mapear la textura lunar y después le das la geometría y resulta que acabas con la Luna completamente mapeada con todos los polígonos necesarios para tener la topografía y la textura. Entonces, le dije, Joe, dame esos datos, dámelos a mí para hacer algo. Quiero hacer algo. Esto fue en el año 2013. Y me dice, ¿qué vas a hacer? Le dije, los voy a meter en un teléfono celular. Y me dice, ¿estás loco? Son terabytes y terabytes y terabytes de información. Le dije, no importa, dámelos, que los quiero hacer llegar a todo el mundo porque nadie los conoce. Están ahí guardados, sentados. 25 científicos lo verán diario, los demás no lo ven diario. Y me lo dio. Entonces, tomamos toda esta información que se va generando constantemente en diferentes satélites y me la pasaron. Eran también un acceso hiperseguro, encriptadísimo, acceso al server nasa.gov, diagonal, edu y todo lo demás. Oh, bueno, no tengo el video de internet. No sé si tengo internet por acá. Perdón, déjame enseñar este video. Gracias. De hecho, me preguntaron si necesitaba internet y a mí se me olvidó que traía el video en link. Perdón. A ver, a ver. ¿Me tengo que conectar? ¿Me tengo que conectar? A ver, les voy a pedir aquí un pequeño problema técnico. Déjenme ver si lo puedo hacer de otra manera. ¿Me lo puedo hacer? Gracias. Gracias. Ahora sí. Esto es lo que hace el sistema LRO. Mándanos un satélite que le da vueltas a la Luna. Se llama el LRO. Mándanos un satélite. Mándanos un satélite. Mándanos un satélite. Mándanos un satélite. dice como les comentaba, ahí va a explicar cómo lo hace. Este es un segmento, un área encuadrado de lo que captura el lunar, y lo que tenemos es como una textura, como una superficie, como si fuera un videojuego, para los que conocen Unity, tal cual la superficie, la textura, los polígonos, toda la topografía. Y esto se puede manipular, se puede explorar, y después se va integrando a lo largo de todo el reconocimiento de toda la luna, y se integra por completo el área y la superficie lunar. Se puede manipular, se puede explorar, se puede ubicar en diferentes lugares, la puedes ver desde cualquier ángulo, obviamente, es todo el proceso tridimensional, todo esto es CG, pero con imágenes que son claramente las texturas reales de altísima resolución, que se ponen por encima de la textura. Bueno. Bueno. Ahora. Ahora. ¿Qué sucede cuando le pido a la NASA que me dé estos datasets? Los pongo en un teléfono celular después de procesarlos, los pongo en el servidor de la Alterspace para poder tener la información en tiempo dinámico porque obviamente terabytes de información no pueden estar físicamente dentro del teléfono. Entonces, me dan toda esta información, me dan todos los polígonos, me dan todas las texturas, los procesamos, los metemos y los empezamos a hacer streaming y a hacer interacción dinámica como si fuera un videojuego, pero en forma dinámica enviando y recibiendo las texturas, enviando y recibiendo los polígonos en función de la posición de cada uno de los usuarios. Y me invitan a presentarlo en el Ames Research Center en el 75 aniversario en el Open House. 130 mil personas asistieron ese día al Open House. De esas 130 mil, como 7 mil personas más o menos fueron a nuestro exhibit en el Solar System Virtual Reality Institute donde yo estaba demostrando todo esto. Entre esas personas llega este niño. Un niño de aproximadamente 8 o 9 años, no sé. Vestido de astronauta. Ayer lo platicábamos en una cena. Llega vestido de astronauta emocionadísimo. O sea, lo quiero probar. Recordemos que todo esto fue 2014, principios. No había nada de realidad virtual allá afuera que la gente pudiera experimentar. El niño fue emocionadísimo y se acerca conmigo y estaba Joe Minafra, el director del SSVVR del Solar System de la NASA. Estaba ahí junto a mí. Estaba con mi equipo, con Ethan, con Courtney, con todo mi equipo y teníamos ahí dos equipos. Y le pregunto al niño, le digo, ¿tú eres astronauta? Y me dice, no, pero voy a estudiar muchísisísimo y me voy a ser astronauta. En ese momento Joe Minafra y yo nos volteamos a ver. Le digo, es que es el astronauta del futuro. O sea, aquí lo tenemos en vivo y a todo color. Él va a ser astronauta. Entonces le dije, tienes una misión el día de hoy. Hoy estás en la NASA, ya vienes vestido de astronauta y te voy a mandar a darle una vuelta a la superficie lunar. Vas a caminar en la superficie lunar. Y también te voy a mandar a Marte. Y vas a caminar en la superficie de Marte. Y después te voy a mandar a la International Space Station, que también me dieron todos estos datasets. Y vas a caminar alrededor de la International Space Station orbitando. Y el niño emocionado dice, ya, 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 I want to try, lo quiero probar, lo quiero probar. Se lo pone y en cuanto se lo pone, suelta el libro y empieza a gritar. Mamá, mamá, estoy en la luna. Mírame, look at me, I'm in the moon, mamá, mamá. El niño fascinado, él en su cabeza, en su mente. Él estaba caminando en la luna. Físicamente tuvo acceso a toda esta información. Entonces, cuando se va, Joe nos quedamos viendo, le digo, qué extraordinario ver este niño haciendo eso. Y Joe dice, ay, sí, how cute, ¿no? Así, ay, qué lindo niño. Se va. Pero después, como cinco minutos después, me cayó el 20. Como se dice antiguamente. Y me doy cuenta de lo que acabamos de hacer. Le digo a Joe, Joe, ¿te das cuenta de lo que acabamos de hacer en este momento? Y me dice, sí, estamos haciendo un demo. Le dije, no. Agarramos cientos de millones de dólares invertidos por el gobierno de los Estados Unidos en la NASA para hacer una nave espacial que llevara un satélite a otro planeta y a la luna que adquiriera la información con todos estos sistemas y los mandara de regreso en terabytes y terabytes y terabytes de información al que solamente tenían acceso algunos científicos de la NASA. Me lo diste. Lo puse en un teléfono celular que todo mundo tiene y lo puse en un aparatito de plástico que todo mundo puede comprar. Le dije, ¿cuántos puentes cruzamos el día de hoy? Hemos cruzado muchos puentes. Ese día cruzamos muchos puentes. Ese día me di cuenta que la misión de Inmersion Brelia no son los roller coasters. No es matar zombies en realidad virtual. Ese día me di cuenta que tengo la obligación de llevar las plataformas de realidad virtual a todas y cada una de las escuelas del mundo. Las remotas, las que tienen acceso, las que no tienen acceso, las de Estados Unidos, las de México, las de África, las que sean. Tenemos que llevarlo, lo podemos llevar. ¿Por qué? Para ver más niños como él. Pero también para que estos mismos niños puedan analizar la información del ADN genético y la puedan conocer. Sepan cómo funciona. Sepan qué pasa cuando la modifican. Puedan jugar con las estructuras moleculares del grafeno en realidad virtual como si estuvieran viéndola ahí. Y puedan aprender más rápido. Y puedan conocer las cosas más rápido. No es lo mismo leerse un libro de texto acerca de cómo el sistema solar y los planetas y las órbitas le están dando la vuelta y cada año es un año de órbita. A que lo vean en realidad virtual, en frente de ellos, viendo el planeta dando la vuelta, viendo la Tierra dándole la vuelta al Sol, viendo la Luna dándole la vuelta a la Tierra y viendo cómo todo el sistema solar se está moviendo en espiral. No es lo mismo platicarlo que verlo. El poder de transmitirlo bajo una plataforma de realidad virtual como la que estamos proponiendo en Inmersion Brelia, no lo puedo ni cuantificar, lo tengo que hacer. La visión por la cual estoy aquí en el Campus Party el día de hoy tiene mucho que ver con eso. Como les platiqué, tuve el honor y la oportunidad de haber inventado lo del Blu-ray 3D. Pero ¿quién sabía que era un mexicano el que había inventado el Blu-ray 3D? Nadie. Aquí los señores sí. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Pero me dolió, me dolió mucho que me tuve que ir de México para poder hacer todo eso. Me dolió mucho que todo este tiempo he estado trabajando con la NASA, con Lockheed Martin, con el otro programa, con el Pentágono, con la Universidad de Iowa y no he podido trabajar en México. Entonces, regreso a Guadalajara y me traigo toda la producción de los productos aquí. Los estamos fabricando en Guadalajara, no los quiero fabricar en China, no los quiero fabricar en ningún otro lado, los voy a fabricar aquí. Vamos a hacer todas las herramientas, estamos trabajando con universidades, ya empezamos proyectos y procesos, diferentes empresas en México. Empezamos a trabajar también con Latinoamérica, con la Universidad de Chile también, para hacer proyectos de inmersividad. Y lo que quiero hacer es invitarlos ahorita, esta es una sesión, los invito también mañana a la otra que voy a dar allá en el panel principal, mañana a las 10 de la mañana, sábado. Sé que es muy temprano y sé que es sábado, pero los que puedan estar mañana a las 10 los invito, porque allá voy a hablar un poquito más de esta misión y de cómo lo estamos haciendo. Pero cuando los niños aprendan a hacer esto, entiendan cómo hacer esto de la manipulación genética, entiendan cómo hacerlo de la manipulación molecular, cuando puedan ver cómo un átomo está compuesto de todas estas cargas, protones, neutrones, electrones, girando en una nube alrededor del núcleo y que hay fuerzas que se atraen y fuerzas que se repelen y fuerzas gravitacionales y fuerzas electromagnéticas y lo puedan ver. Cuando puedan visualizar la integral triple del volumen de un solenoide irregular que ya aquí el jovenazo ya le sufrió, porque hay que aventarse la integral triple y todas esas cosas, no es lo mismo verlo animándose y decir empiezas de un punto de cero y empiezas a integrar un volumen en X, Y, Z y te acabas con un volumen geométrico. Lo entiendes más rápido que si te lo explican en 25 páginas, en dos videos, en siete libros. Lo ves y lo entiendes. Entiendes la ecuación que define cada uno de los perfiles de cada una de estas funciones. Si hacemos esto, suceden dos cosas. La gente va a aprender más rápido, las nuevas generaciones van a tener una plataforma de aprendizaje acelerada. Pero cuando podemos tener una nueva serie de generaciones de niños, de educación, de usuarios que están acelerando su proceso cognitivo, eso solamente puede llevar a darnos cuenta que somos parte de un todo, de un cosmos, pero con una perspectiva diferente. Vamos a tener niños que van a poder saber lo que hoy saben jóvenes. Vamos a tener jóvenes lo que hoy saben los de maestría, los de posgrado. Vamos a tener gente de posgrado a 16 años, 17 años. Y hoy es el momento de generar todas estas plataformas educacionales. Hoy es el momento de empezar a generar el contenido. Hoy es el momento de empezar a llegar a las escuelas. Hoy es el momento de darles las herramientas. Hoy es el momento de acelerar el proceso cognitivo humano. Los invito a todos a que dentro de sus múltiples intereses y aplicaciones de cada uno entre programación, creación, generación de contenido, generación de contenido de video, generación de contenido por computadora, interactivo, pasivo, el que sea. Los voy a invitar a todos a que contemplen, evalúen y pongan ahí en su lista de acciones por hacer algo relacionado con educación. Algo que pueda ayudar a acelerar este proceso cognitivo humano. Y así termino mi plática muy pronto. Les voy a dar chance para que puedan llegar a tiempo a ver la otra presentación también de Intel, del CEO de Intel. Pero les quiero agradecer a todos el día de hoy la presentación, que están aquí. Y si tienen alguna duda o lo que sea, por favor háganmelo saber. Gracias. ¿Alguien tiene alguna duda o estamos todos bien? Todos bien. Ok. ¿Cualquier cosa? Cualquier cosa me avisan, nos pueden contactar, nuestra empresa Inmersion Brelia. No duden en contactarnos, estamos en internet, o preguntarme a mí lo que quieran cuando gusten. Ok. Gracias de nuevo. Que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.